Juegan al lol y al pot Es un gamer de verdad Juegan un indie que nadie conoce Pero es el acrimer de verdad Y empiezo el combate Ya lo he visto Como sea battle kill, alerta eh Tengo una sorpresa Madre mía, este man A tope este man Ok este man, este man, chill chill What the hell Oh my god Lo tiene fuera Madre mía, este man con 0% Eh, ay Mira palancazo yo eh This man, this man What is this man doing? Oh my god Este man today is playing eh Madre de dios Eh, lo que decías No, no, no ha tocado Pero Pero Good man This man, this man, este man Este hombre Este man Ah El delito Oye, hay que subir el counter de Vitoria de Sora Si, si eh, esto Claro, ha avisado Meister y ha dicho Que el personaje puede ganar Oh my god Pero tenemos confetti si gana el torneo Si ganas el torneo podemos confetti El próximo torneo Que llamo un Un destoque tira GoFace Ramonion por favor Para cada partida que gane este man Hay que comprar el 80 Y luego recogerlo que es Le van a coger este man Bueno Yo que le pune Que no mata Que Estaba bien A saber, mala diay supongo eh Porque esto no ha pasado normal Yo no he sido mala diay eh Estaba a 103 Tiene que haber sido mala diay Si, si No tiene salto Creo que ha perdido el salto Vale, no pasa nada Pompita Incluye presión en el escudo Descastigar, palancazo Vale Pero este man Esto nos gana todos los ratos Que es lo que no le gusta a Ramonion A Ramonion le gusta irse lejos Y tirar sus cosas A ver, es este man Este man Acaba el javlock Pero en Sora es floaty Demasiado floaty Como el que mas Vale Bueno, que mas Hola Ghibli Este man Este man Vale Vale Moviéndose muy bien Vale Tira la left field Vale Debojada la doble backer Y el hito Que no lo ha congelado Por una razón Toma 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 Eso era Confirming to up smash Tio Que sirve eso Open Dios Este man Por favor Vale Esto se puede aún eh Ramonion tiene El mental de Siempre se puede Da igual que Que sea Da igual que sea Da igual que sea Que sea Es la mensaje Bueno A ti Caramba Dios Ha matado 8 veces Pero Dibman Dibman Ese cara es a la morio Ese cara es a la morio Dibman 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 Ahí se ha dormido un poco, hay que admitirlo, pero se la ha comido, pero se la ha dormido. Este man dijo, bueno, va a soltar al mando, se suelta al mando y ya le tiró el upail, ¿sabes? Smash me. Me gustan las plataformas en el medio. Algo tiene con esto. Vale, llamo al ladder, voy a jugar a la peña. Creo que no se los tiene muy estudiados contra Tornink específicamente porque creo que es muy raro de jugar. Es como floaty, pero peso medio y es muy raro. Recordemos que respecto a la zorra, la zorra no devuelve cosas, simplemente... Bueno, boomerang a lo mejor pica bien, solo boomerang. Porque lo que hace es, lo convierte en tu día del proyectil, pero va a seguir recto. Y el Amonium aquí buscando hacer la misma medición a él, la de la audiencia. Pero tú no puedes hacer un saipi, lo suelta. ¡Pananga! Pero el Amonium con solo impone el derecho por ciento, se le ve más confiado. Yo creo que ha cambiado el plan ahora, ha dicho, a ver, por favor, que a mí, Estefén no me puede ganar. Me puede ganar yo. Estefén ha dicho, pero que no sé qué estoy haciendo, voy a ganar y voy a quedar por encima de él. ¿Cuál es? Joder... No sé si... Yo no... Tiene una stock por debajo y lamentó estar bien un poco, eh. Me gustaría hablar con Estefén y preguntarle si de verdad se pensaba hacerlo también este torneo. Porque de verdad que en las anteriores no hacía nada, o sea, nada. A ver, no quiero dar mis información, pero normalmente no he entrado a top 8, mucho menos. Y ahora ha estado dando toda sorpresa dentro del torneo. Las han dicho que ya ha practicado mucho. Sí, sí, sí. Y creo que... Vale, buscaba el confío en el upslash, que no lo vas a conseguir. Imaginais un mal foro de decir, tú lo has ganado después de la nada, pero resulta que tiene como cuatro millones. Y tú vas a ver online y vas a ver con león ganado. Sí, sí, sí. Ves ahí Coca-Cola, no sé qué. Escoca. Escoca. Perfecto, de loco. El torneo está saliendo muy bien. Hay ladder, hay multiversos. Hay... Aquí... Nivel. Hay... Verano, calor, playita. Y... Bramonion que lo busca. Y Bramonion que lo busca. Y Bramonion que busca el downer. Y tenemos a Bramonion. Es que también tenemos a Bramonion. Es que esto no hay en ningún otro sitio. ¡No! Este hombre ha sido fiestokeado. Fiestokeado, bien duro más. A ver. Bastante duro. Vale. Me toca espabilar, eh. Me toca espabilar. Y... Estamos yendo... Muy rayados esto, eh. Normalmente, ¿cuánto por ciento solo? Bastante duro, eh. De dominar a... Mamamaru. Duro, duro, vale. A ver. 1-1, eh. Perfecto. 2-5. Bueno, si quita de Bramonion porque le encanta. 3-1, eh. Ya... Yo no sé cuando juego. Como con ello voy después. Yeah, 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 yeah. Tienes tuft. Dito esteft. Tienes tuft. Tienes tuft. Tienes tuft. No sé que están llanidos. Tienes tuft. Tienes tuft. Algunos de Brust Fiel. Ok, tienes tuft. Tercer game, 0-0, empiezan neutral, se entoncean, se respetan, porque ahora los dos son conscientes de lo que no es capaz Ramonio tal vez subestimó a este men en la anterior partida y ahora Ramonio se puso en pila y dijo no, nada pequeño Y bueno, pero de momento mucho más respeto por parte del otro, están igualados ahora Sí, creo que esta pista le da mejor a... Porque puede hacer los combitas, ¿no? Sí, no, porque sí, básicamente lanzó a las flanches Claro, hace full hop y llega, ¿no? Claro, Ramonio tiene 3-tech chase, pero no funciona a sacar de eso Como a la winbox, pero conecta Vale, looks, looks, está atropeando mucho, eh No está reaccionando a que ha conectado Claro, piensa que no ha dado Y... escuda Porque si no ha dado, hay nilded, claro Ramonio buscando el back-tilt Tengo la elección Back-tilt, lo mismo Lo mismo Y el down-tilt ¿Qué? Vale, se vega Ataque neutral Vale, parry, se acaba sin nada Le pega a Casper ¿Dónde vas este men? Vale El men en Garry Pero... la ha chulido porque... Ha matado por poco, ya Ha tenido tiempo a volver a la stage y seguir snapeando Pero ahora no ha sido sin nada Vale, búscale, eh, que pida el borde Vale A lo mejor habéis matado, eh Sí Antes he matado con 3 Que estaba haciendo que... ¿Vale? Eso mira Que hambre de suerte Que se mataba de lo que parece Y tenemos aquí un Thunder Que hace un problema Bastante de suerte Vale Tiene como un knockback goz muy tocho, ¿no? Porque la pierna no te mueve casi O sea, te lo mueve Vale Vamos Un poquito de proyectiles por aquí ¿Esto? Es muy oído Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Ay, ay, ay Un poco midi, pero bueno, funciona Casi, casi va El que le ha cambiado a morir, que era una asca Uy ¿Qué es esto eso? Lo he morido me ha dicho a palanque Y he aprovechado la bomba que le cae en la cara Buen grab Uy Uy La de Ramonion Esa ya... Los que toman veteranos con Ramonion Nos hemos comido de esas Ramonion, full agresivo Con el momentum Con todo el momentum Vale Oh my goodness El... Buah, ese setup ensayo Estábamos hablando de con Tori Rao Que estaba jugando contra Tori Rao Que tiene el setup de 6v1 a... 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 Ah, sí, sí A... Vale Mata Thunder Lo busca Vale Hielo Están presionando muy bien este men Pero... Le ha hecho la revolución a Ramonion Y la busca, espera Vale Alerta, eh Alerta, eh Alerta Vale, bien Se va, se va, se va Al lado de la punta Espérate Puca Uy Palanca Le iba a matar chiquera, creo Pero a Ramonion le gustó Palanca Y ese se va a llevar al lado Este men Ciclando sus especiales Para tener aquí el juego Uy, palanca Ups Vale Floaty Ya va Lo busca, eh Lo busca Vaya al graba ahí Siempre lo wey Always wey plan El único que hace Siempre como wey Lo tiene fuera Va a cubrir con... Bueno, va a salir un poquito Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Lo está buscando robarle ahora mismo, ¿Vale? Si Lo ha molido respirando la palanca Ha conseguido el back hit del nerf upper Porque nos vemos que el fer y el nerf, la diferencia que tiene es el que pega por detrás del nerf. Voy a sacarle un poquito de agua para el close. Me yendo de su triste. 2-1 ¿eh? O sea, poca broma. Sí, sí. O sea, tú y yo después. Tú después, yo contra él. Vale, perfecto. Me ocurriña, voy. También está pensando, está tranquilo, se ve tranquilo. Sí, la verdad. Cree que no tiene nada que perder. No hace Toulouse. Y con su camisita, o sea, bien bellaco. La bellaquería siempre. Se cae en el tarapón. Vale. Busca muchos... Bueno, Ramonio me ha entendido que le puede lushear. O eso pienso. Porque ahora le está yendo mucho más a saco. ¿Te acuerdas que el game 2, el game 3, perdón, fue mucho respeto? Ahora Ramonio me ha dicho, vale, lo tengo. No por respecto. Y este men, pues, no le he visto cambiar mucho el playstyle sin plan. Así que creo que... Vale, vale, cuidado. Que al final es lo que sigue a un jugador de otros. Ramonio, en los años de experiencia que tiene, puede adaptarse mejor. Y... Lo estamos viendo ahora mismo. Pero tampoco es mucho, eh. Que este men está... De esta cruz. De esta cruz. Está cruz. Ahí el Q2. De esta cruz, por aquí y por allá. No se puede comentar esta partida ahora mismo, porque... Porque aquí hemos traído el ki Richardson. Yo estoy jugando de aquí y por allá. En el final es buen guiar a matar. Te confiendan aquí. Te confiéran el Q2. Ojo. De esta cruz. No se vea por ahí el Q2. De esta cruz, eh. Dios. Acaba ahí... Se da un él creo que matado. esto la falta de la cosa que te dije no la ha matado a 8 ay lo mata eh lo mata mucho eh este hombre aquí estamos igualando el game y Ramonio dice vale no es el acto dios no lo ha dado por nada eh joder que es esto ay que busca que busca se perdió no se que esta buscando yo creo que es perfectamente consciente de lo que esta buscando lo que no sabemos que es como una bomba el Ramonio me espera a distancia perfecta y lo caza vale esta muy bien cubierto ahi estaba todo el rato baiteandole para salir del borde vale vale ventaja para Ramonio podría ser la ultima vida de este men de estricto aluneo y quedando con septic pero este men quiere mas y buen counter pero no puede ser buen landing oh my goodness vale Ramonio me esta confiado de que tiene otra ventaja y va un game por ventaja tambien bombitos cuidado con eso un carapis upper no es suficiente hacker con el borde que casi se lo lleva vale ay no esta consiguiendo se esta ahogando mucho con esta kill tiene que quitarsela ya si quiere tener buena probabilidad un batro solto el cudo muy pronto solto el cudo muy pronto que buen set por parte de los dos si ven quedando septima en este ternero si no me equivoco y lo ha molido pasando a a